que el día de hoy cambia completamente nuestra vida en este gran premio, un premio que es uno de los más bellos, de los más bonitos eventos que tenemos en el año. Porque esto no solamente va a cambiar nuestro camino, sino también el de nuestras familias. Esto nos va a ayudar a que nosotros mismos tengamos una mejor atención con nuestras familias, nos va a ayudar a nuestro trabajo y de verdad yo quiero desearles todo el éxito que cuando enciendan esos motores de sus autos se recuerden que es la unidad gremial. Tenemos que hacerlo atendiendo lo que ustedes ya han venido logrando a lo largo de los últimos años, entregándose estos vehículos no como un elemento de revalorización, sino apenas como de reconocimiento. En esta ocasión gobernadora estamos invirtiendo 7 millones 739 mil 999 pesos con 89 centavos en la compra de 30 automóviles, entregaremos este día 28. Es un privilegio poder estar hoy con ustedes y agradecerles de manera muy especial todo lo que hacen todos los días en las aulas. Hoy solamente quiero decirles que me da mucho gusto poder estar esta mañana con ustedes. Muy agradecida por todo el trabajo que realizan en sus aulas, en sus áreas de trabajo y sobre todo decirles que este gobierno seguirá trabajando para siempre consolidar los acuerdos, trabajar para que cada día los maestros también se sientan plenos en áreas dignas. Muchas gracias, gracias Homero, también por todo tu trabajo. Les agradezco mucho a todos. Gracias. 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 Gracias.